Gente, estamos en un capítulo más de The Freestyler a Rockstar, esta miniserie en la que vamos viendo personajes que empezaron en el freestyle y a día de hoy se dedican principalmente a otra cosa que les ha catapultado a ser conocidos mundialmente y hoy estamos desde Venezuela con Acapella, que a día de hoy es un músico increíble, a mí me mola mucho su música y lo que hace, pero también estuvo en el free, quedó campeón de eventos como God Level de las primeras que hubo, tiene batallas históricas con gente como Asesino y hace poco también ha hecho cosas de freestyle en el parque, que veremos también, así que atento, vamos a ver, a repasar lo que ha sido y es, porque hay cosas bastante recientes, Acapella en el freestyle, leyendo, leyendo Pumba, todo negro, 13 punch, Acapella, el vídeo por cierto es de Ronald Tamayo, muchas gracias Ronald Tamayo, eres un máquina y también es un máquina Acapella, así que vamos a verlo, porque yo creo que este señor dejó más destellos de los que recordamos God Level 2014 de donde Acapella queda campeón Es que era Biggie, literal Es una batalla histórica entre Asesino y Acapella en esa God Level de, sería 2015 o así, digo yo Y hay varias réplicas, termina ganando Acapella, así que imaginaros el nivel al que estaba Que floto tenía ya ahí Estaba desde hace bastante tiempo Batallas en 2011 Y ahí ya se le veía con porte De que era uno de los duros de la época Pero luego eso Cuando apareció God Level 2014, 2015 y tal Estaba ya presente como supercandidato A las internacionales Claro, ese capelano había ido a Red Bull Entonces le tiraba de eso Porque era como Tío que aparecía en una God Level al año Ganaba, se paseaba Y luego no iba a Red Bull Que era el centro de todo Pero, uff, que locura Y al final le salió bien lo del disco que grabar Como buen ser humano Como buen venezolano Así gana el peruano O gana el venezolano Quiero que Petru me suba la mano Yo no he venido aquí para gritarte No Yo no he venido aquí para insultarte No Yo tengo el talento para desagraditarte Con elegancia y actitud Porque mi hip hop es arte Joder, macho Que eso es 2013, eh 2013 Estaba volviendo Red Bull Y el tío ya se estaba pasando el free A ver, que chupillo por todos lados Le metí a inglés, eh Este de Sumer Creo que es también de Venezuela Y me suena como No sé si era Letra O Gavir Y alguien de Venezuela Hablando de él Como de que era Uno de los duros Duros de esa época En 2012 No se hacía eso, eh, tío En 2012 La gente estaba muy lejos De rapear así, hermano Ya con el pelo ese, eh, tío Tío, mira, mira Vamos a ganarle, chaval Con la camiseta de Gutan El pelo épico Rapeando como se rapea Ahora en 2012 Con base que a día de hoy Participante de FMS Que va a ser Que también lleva muchos años ¡Oh, oh, oh! Como aportaba, eh Joder Y eso yo Creo que Chile O sea que De las primeras internacionales Que se hacían Llega desde Venezuela Chile contra un chileno Que ya había sido campeón En Chile Puf Qué animal Como, como que mira Cómo me desplazo Como un pez Se hace un patrón increíble Y el subtítulo Mira cómo me desplazo En la pista Como un pez ¿Qué? Ahí, ahí se mojó El subtítulo, eh Quería los 15 millones Te metí cuatro En los dientes Quería los 15 millones Te metí cuatro En los dientes Madre mía Ese día En el knockout este Acapella Se barrió a todos, ¿no? Pues eso ha sido Eso ha sido el primer top De acapella Vamos a ver más ¿Pero qué os ha parecido hasta ahora? Es que Rapea como Si te hablara Qué gusto Es que Ese estilo Que también dice ahí Un chaval Que dice que es como letra Ese estilo Lo he visto bastante En gente de Venezuela Que entre que su acento Ya es tan musical Tienen tanta cultura Hip hop y rap Que Que lo pillan Que ya va a sonar musical Ellos como que te hablan Y ya está sonando Muy bien Y ya están rapeando Muy bien Pero además Yo no recordaba Que acotase tanto, eh Estaba todo el rato Dándole Y en verdad Un personaje así De alguien que Aparece Gana un evento Desaparece Vuelve a aparecer Gana un evento internacional Vuelve a desaparecer Es un Es una locura, eh Ahora ya no lo hay Porque al final Esto está más profesionalizado Si aparece alguien Y gana un evento Se le va a invitar directamente A otros 15 eventos Y es normal Y es mejor Para el freestyler Pero estas cosas Pasaban antes En verdad Qué locura Y también tenemos En Almas Finas YouTube Recopilatorio de Acapella Que ahora bajó A la plaza Este es el Acapella De ahora El Skinny Pela Y ahora se parece Más a Tupac Que a Biggie Pero Pero épico también Bajó a la plaza Hace no mucho Y con él está Micro TDAH Otro artista de Venezuela En Venezuela Hay muchos artistas De muchísimo nivel Y bastante conocidos Yo creo que la mayoría Han empezado con el free El tiempo de Chávez Ya es el pasado Ahora está mandando a Diosdado Y eso para ti es más grave No, aquí yo no sé Quién manda Porque tú sabes qué es Por eso es que rapeando Siempre tengo la fluidez Tú sabes que rapeando Siempre tengo los papeles Mi llave para la puerta Tu llave es porque huele Yo sí, yo sí huelo Porque soy el campeón Pero la gente dice Bueno, eso es normal Me gusta hueler tanto Y sí tan huelón Que me dicen el patrón Precisamente no es del mal No, no, pero el patrón Huele No huelía Porque vender y hueler Es tremenda porquería O sea, yo vendo las rimas mías Pero no me vendo a mí mismo Porque hago filosofía Oh, mira con qué cara se queda De ahí me la he marcado O sea, yo vendo las rimas mías Pero no a mí mismo Porque hago filosofía Qué bicho No sé filosofía Tú te vendes a ti mismo Y tres, dos, uno Llego Me estoy laqueando Tú sabes que otra vez el trombo Con un flow malando La gente va en trompa ¿Qué está pasando? La policía dice Capela lo está matando Capela lo está matando Este solamente Está haciendo versos Y está actuando Dice que se la da el malandro Y antes era cifrino Quiere que te meta el cristiano Ronaldo Yo soy Coca-Cola Pero tú eres sexy Viste que haces una rima De gente imbécil No voy a decir Messi Voy a decir sexy Tú vas a decir sexy Le empezó a adivinar Que va a decir Messi Y dice No voy a decir Messi Voy a decir sexy La típica de no voy a decir Messi Estás diciendo Messi Pero Pero bien salvado Bien salvado Si te veo que rapeando Solo eres un imbécil Todo el mundo Es fan de Messi Pero no sabes Que a veces aparece la Bessi Vale que Bessi Lo que estaba confundido Yo no soy fan de Messi Yo soy es fan mío Por eso me la pongo Porque yo estoy escrecido Está crecido Si no te compara Él se crece Pero no hace nada O sea Es la rima improvisada Se la puso solo Para que el público Lo apoyara Poca gente he visto rimar Con ensucies En mi vida Esto es de ser distinto Muy bien el otro chaval Venezuela tiene que haber Un nivel Y una de gente Que conocemos poco Muy buena Moca con lo que se habla Que puede ocurrir un percance Si en la capela entró Para todo el mundo Entra en trance ¿Sabes que sí? Porque pierden el balance Yo aprendí a mi mamá Y ninguno le lleva chance ¡Mano! ¡Ay, se ganamos! El único problema Con viajar contigo Es que pegas a las patas Lo que vas a hablar tú Si tú eres cochina Porque el olor a tu pie Llegaba hasta la otra esquina ¿Tú por qué criticas mi ritmo? Si te di un trampolín A que ustedes trancaron la piscina Y tú mamajuevo Que huele a sardina Y tú mamajuevo Que huele a vagina Y tú mamajuevo Que huele a axila Bajo el diente es tuya ¡Se huele hasta en marina! Oye, está en forma Estamos hablando De que hemos visto de él En 2011 vídeos Eso es hace 12 años Eso será de año pasado O de este año incluso Casi nada, ¿eh? Tanto lo de ahora Como lo de antes Es que mantiene un rollo Muy similar Y me mola mucho En verdad Como lo hacía Musicalmente Ya os digo Me parece una bestia Me crucé con él Hace no demasiado En Madrid En una tienda de zapatos Muy random Iba yo con Babi y Mecha Paseando por Madrid Y una tienda Estaba en Acapela Y Linsupa Les saludamos ahí Grandes Tampoco lo conozco demasiado En persona Pero tiene pinta De buena vibra Full Por lo que le saludé Y lo que hablamos ahí Lo parecía No se nota que lleve 10 años sin competir Sobre todo eso Es que estamos hablando De que 2015 Era la última god level Esa que salía El contra asesino 2015 Estamos en 2023 Son 8 años ¿Qué tal Linsupa? Estaba más Más introvertido Más en lo suyo Pero Pero bien También A mí Linsupa En concreto Encima me parece Top, top, top Una locura Pero Pero eso Una locura Acapela también En Venezuela Es eso Tiene que haber Una de gente Que no conozcamos Porque hay mucha gente Que conocemos O sea Acapela Letra Lancer Chang Javieria Black Code Etcétera Enciclopedia Se ha dicho 7 nombres De elite top ¿Sabes? Al final no tiene FMS Venezuela Por su economía Si no tendría Seguro Ya si hablamos De Musicalmente Obviamente Cancerbero Obviamente Linsupa Y luego Esta gente Como Neutrosori MigrotDH BigSoto Es una locura Me parece La cuna De mucho talento Ojalá Ojalá Que en el futuro Se pueda conocer Toda la gente De allí Bueno chicos Pues esto ha sido Como hemos visto Que Acapela No se oxida Es acero inoxidable Porque ha habido Batallas desde 2011 Hasta una de 2023 Y seguía con el mismo Flow El mismo rollazo El mismo nivel épico Así que ojalá Que vuelva a tener Más apariciones Porque al final Queda muy guapo Así alguien que va apareciendo Arrasa en un evento De repente desaparece Vuelve a aparecer Vuelve a arrasar Vuelve a desaparecer Y mientras Está haciendo la música Súper épica Así que un rockstar más Que vemos Que suene al club De Duki y Thiago Son los que hemos visto Hasta ahora Así que nada Coméntame en los comentarios Donde si no Para eso están los comentarios Eh Quien quieres que sea El próximo rockstar Que veamos en el canal Y nos vemos ahí Grandes Chau 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 Chau